Ante el repunte de los casos de EMPOX que se están dando en el mundo, la diputada local Margarita Viñas Horta exhortó a la población a tomar precauciones, aunque no se haya presentado ningún caso en el estado, consideró que es necesario prevenir y tener todas las medidas de higiene. El pasado miércoles 14 de agosto la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del muero como una alerta sanitaria a nivel mundial. Debido a la aparición de una nueva variante además de la ya endémica. Esta enfermedad tuvo su origen en la República del Congo, donde ha registrado su peor brote desde su descubrimiento en la década de los 70, afectando a más de 27 mil personas y provocando más de 1,100 muertes desde enero de 2023. Ante esta situación, la diputada local Margarita Viñas Horta informó que aunque en años anteriores se han registrado casos de violas címicas del estado, este año no se ha reportado ningún caso. Tenemos que cuidarnos, cuidarnos nosotros mismos. Los contagios se deben a los descuidos de nosotros mismos. Seguimos trabajando nosotros en pedirle a la población que se cuide. Hablando de esta última crisis, la del mono que se está entre los jóvenes, ayer me preguntaban los jóvenes, el contagio es por el líquido de la ámpula. Así es que tenemos que lavarnos las manos, tenemos que cuidarnos nosotros y prevenir. La política de prevención de nuestra salud depende también de nosotros. El Congreso seguirá de la mano trabajando con la Secretaría de Salud para que llegue sobre todo a las comunidades indígenas donde tienen menor información. Pero nosotros estamos trabajando en el al respecto con la XANT, la voz de las huastecas, en lengua náhuatl, Tenec, y huasteco y castellano. Esto nos permite enseñarles a la gente que la prevención y nuestra salud depende de nosotros. Lo demás solamente es información. Bueno, te salen de pronto así. Esto fue Ergalvan.